Bueno, si tú todavía eres holders de Lunatics Token, amigos, miren, Lunatics Token ha quemado ya el 12% de sus supplies, que vienen siendo 12 billones de monedas ya quemadas en sus supplies. Así, amigos, que yo creo que esta moneda va a valer más de lo que ustedes piensan que podría valer más. Si tú estás deteniendo esta moneda, amigos, sigan deteniendo a largo plazo. Pero antes de eso, vamos a ver rápidamente aquí cómo está el Null Adjoice. Aquí tenemos el Null Adjoice de la moneda. Aquí estamos viendo ya 12.02% que se ha quemado en la moneda, que vienen siendo 12 billones de monedas. Así que vamos a checar ahorita cómo está el mercado. Bueno, pues los Lunatics Token ahorita mismo, amigos, tienen un valor ahorita mismo de 4.0 con 2.4 que estamos todavía con una baja de 0.19%. Tuvo una máxima de 24.6 con 4.0 y una mínima de 24.07 que la moneda se ha mantenido todavía ahí en esos mismos niveles. Tienen un Market Cap ahorita de 1.2 millones de dólares. El Market Cap totalmente diluido. Vemos aquí que tiene un Market Cap de 2.4 millones de dólares. El volumen pues ha bajado también un poco de porcentaje con 3.78% que tiene un volumen de 74 mil dólares. Ahorita mismo lo que se ha reportado que está en circulación vienen siendo 50 billones, 50.5 billones de monedas. El total supplies que vemos aquí ya registrado aquí en CoinMarketCap estamos viendo un total supplies de 87.9 billones de monedas. O sea que viene siendo menos, menos y van a ver que esta moneda posiblemente podría también alcanzar unos precios bien altos también. Pero lo que necesitamos también es que haya más volúmenes y también que se listen en varios exchanges. Como estamos viendo aquí el mercado pues ahorita pues ha estado arriba, ha estado también abajo, se ha mantenido también en verde. Los últimos 7 días la moneda pues está todavía en otros niveles ya con 2.5 más o menos. Y ahorita pues se ha mantenido también aquí abajo. Hace un mes la moneda pues estaba también en otro nivel de 4.0 con 4 casi llegando hace ya más de un mes. Pero ha también bajado un poquito como el mercado también ha caído. Entonces la mayoría de las monedas también ha caído de precio. Hoy día 100 dólares pues te daría la cantidad de 4.1 millón de monedas de Lunatics. Imagínense que están deteniendo esa cantidad al momento que llegue a un dólar ya estarían haciendo ya más o menos unos 4.1 millón de dólares. O si llega tan siquiera al precio de un centavo estarían haciendo ya más o menos entre los 40 mil dólares más o menos por ahí si llega a esos precios. Pero la decisión la tienen ustedes si van a detener esta moneda a largo plazo. Si no piensa detener esta moneda a largo plazo me imagino que están o que tienen ya inversiones grandísimas entre los miles y miles de dólares que tiene ahorita el valor. Al momento que suba un porcentaje entonces ya están haciendo también ganancias. Las personas que tenemos de a poquito que tenemos menos de 10 millones o menos de 5 millones o tan siquiera un millón de monedas de Lunatics se está deteniendo a largo plazo. Entonces esas personas están dispuestas a detener hasta que llegue a esos precios o mucho más. Sea lo que sea esta moneda pues va a estar quemando también más monedas y posiblemente también sea listada en varios exchanges ya para el próximo año. Mientras más esté listada en varios exchanges más inversionistas estarán dispuestos a comprar y también adquirir la moneda. Ya que la moneda pues está ayudando también a quemar la moneda de Terra Classic y también los que estén holdiendo más de 500 mil monedas vas a estar recibiendo también un porcentaje de 3% de Terra Classic en tu portafolio o sea en tu cartera. Si está deteniendo la moneda en Trust Wallet o MetaMask ahí es donde van a estar recibiendo también los rewards al momento que tenga más volumen. El 3% se basa en el volumen de la moneda ahorita tiene un volumen de 74 mil dólares entonces de ahí se basa los 3% que se reparte para todos los seguidores. Sea lo que sea amigos estamos deteniendo aquí a largo plazo y esa es buena noticia que se están quemando las monedas poco a poquito. Ya casi un 12% y solamente esta moneda tiene apenas más de 3 meses o 4 meses por ahí más o menos. Creo que ya más o menos 6 meses que tiene la moneda y todo lo que ha hecho hasta ahorita quemando ya más de 12%. Imagínense lo que puede hacer en un año podría ya estar quemando más de 30% de esos supplies. Wow así que pues está checando y pendiente también de la moneda si tú no eres seguidor de la moneda si no te tienes la moneda pues entonces este video no es para ti. Si tú estás deteniendo la moneda y estás deteniendo a largo plazo entonces este video es para ti y haz lo que a ti te convenga en tu inversión. Regresamos a un nuevo video como siempre aquí Víctor Caraveo. See you soon guys.